¡Qué bonito! ¡Ah, caramba! ¡Quémala! ¡Qué va a ir! ¡Eso! ¡Así! ¡Qué bonito, ven! ¡Préndeme la venta! ¡Qué bonito, ven! ¡Préndeme la venta! Pa' quemar el salido, pa' quemarle la cat发 ¡Qué bonito, ven! ¡Préndeme la venta! ¡Qué bonita, ven! ¡Préndeme la venta! Pa' quemar el salido, pa' quemarle la cat发 Pa' quemar el salido, pa' quemarle la cat发 A ti no me quema el aire, el aire me puede quemar Coméntame que tengo la vela en la guapana Coméntame que tengo la vela en la guapana Le grito ven frente de la vela Le grito ven frente de la vela Pa' quemar esa vela en la vela Pa' quemar esa vela, pa' quemar esa vela en la cancha Quema es la negra casita, la negra va a empalar La que se tropea como hombre fuma y chupa de verdad La que se tropea como hombre fuma y chupa de verdad Le grito ven frente de la vela Le grito ven frente de la vela Pa' quemar esa vela, pa' quemar esa vela en la cancha Pa' quemar esa negra, pa' quemar esa cancha ¡Quema! 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 Vamos, comadre, cachita Vámonos a empezar A remover esta pente pa' ¿Quién lo mueve más? A remover esta pente pa' ¿Quién lo mueve más? Un grito ve Frente de la vela Me grita ve Frente de la vela Paque, mare. Paque, mare. Paque, mare. F ninja da ¡Fuego! ¡Fuego!